Le digo hola, ella me dice Woodfire, le digo nena, tomo tú, ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero, es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero, pues no se complica, yo no entiendo por qué está